Ok, hola hola, aquí vamos a hacer un video con puros colores primarios, ok, aquí tenemos nuestros colores Blanco titanio, azul ceruleo, amarillo, amarillo claro, rojo ATL y negro marfil, ok, comenzamos Vamos a hacer una cascadita con puros colores primarios Ok Un poquito demoradito Donaciones Ah Ah ¡Suscríbete! Puros colores primarios vamos a utilizar en esta pintura Y nuestro diluyente va a ser aceite de linaza ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a hacer la cascadita Voy a hacer la caja Voy a hacer la caja Ok ¡Suscríbete! 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 Los hacemos más densos, más oscuros porque están más cerca Y ya está. Ok. Ok. Gracias. Sí, sí. Buenos caballeros, si no se vieron por qué tenemos nuestra cena mexicana en el área de la Plaza de las Fuentes. Bien, está abierta. Y también nos olvidemos de que tenemos nuestro espectáculo de Julián en España. Así como después tendremos nuestra banda de mariachis. Pero, no olvides que también tenemos nuestra fiesta mexicana en el día de hoy. La fiesta mexicana en el día de hoy, en el día de hoy, ha visto nuestros giornales de la Fuentes. Ya tienen una fiesta, además, nos olvidemos de la fiesta mexicana en el día de hoy. Como les puedo ver, no me importa, pero ahí hay un evento entre nosotros, con nuestro fiesta mexicana en el día de hoy. Y después del día de hoy, tenemos nuestro barrio mario, y después del día de hoy, tenemos nuestro barrio de mariachis. así que todos vamos más bienvenidos 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 hola hola we got the finger painting that is the balancing bro ok aquí estamos haciendo los reflejos gracias 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 ¡Gavieta! Ok. Y la peronca. Pues bueno, aquí tenemos ya terminada la pintura. Es una pintura hecha con los dedos y la uña. La pintura hecha, la pintura hecha con el dedo y el dedo. Nomás con puros colores primarios. Lo que es el azul, amarillo y rojo. Más blanco y negro. Ok amigos, eso es todo. Gracias.